hola muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo directo seguimos con el queridísimo jacuzita jacuzita 8 like a dragon infinite well ya sabéis aquí con el queridísimo kazuga Ichiban, Kiryu, Tomizawa y Ichitoce. Estamos aquí con los cuatro pimpollos esto contar bastantes cosillas ya sabéis para que tengáis un poco el resumen de lo que ha avanzado primero tengo una nueva clase vale porque he estado haciendo más cosillas de su nivel de alguna parte de personalidad y por cierto he descubierto una nueva cosita que justo cuando fui a cambiarme de clase me dijeron que es lo que había también en el anterior like a dragon que era como una academia que podías hacer exámenes esto está aquí formación profesional o una habana puedes hacer exámenes y si los vas aprobando pues te va subiendo la personalidad de todos todos los tipos confianza amable todo todas las que hay te va aumentando vale se ha hecho la misión secundaria obligatoria te hacen hacer un examen gratuito tal y cual y me ha aumentado la pasión y el carisma creo que era así que esto lo haré vale lo iré haciendo para sobre todo subir de nivel y en lo que es la de las diferentes clases vale tengo una nueva clase vale que es esa experiencia y con ichiban que está muy guapa es estrella de acción y voy con los nunchakus y mola mucho está muy guapo ahora lo que sigue mejorando de posible de rango a tope y así con los pocos combates que he hecho en esta zona que es un poquito más de nivel la zona de la izquierda vale del oeste que es más complicada de encontrar algunos pinpollos de nivel 20 y algo y durito entonces sube más o menos rápido y sube al nivel 8 la otra la tengo en el 8 la de invocador así que cuando también he subido un poquito de estadística pero todo que seguir dándole cañita vale con curiosidad con auta vale igual siguiendo mejorando las armas un poquito a este obviamente le lleva ahora los nunchakus que se los he mejorado están muy guapos y si todo se sigue igual con su bailarina tropical esto que hay algunos más que se pueden bloquear visto que hay no sé si de cocinero de submarinista porque he visto unas tiendas que venden armas y son armas de clases que es que no se ven ni aquí o sea aquí en los cantos estos fijándote un poco la silueta no veo que alguno de estos sea algo de lo que porque este este desforajido seguro es que algunos que dudo mucho que sea este no tiene pinta de cocinero ni de submarinista vídeo o sea que habrán cosas nuevas segurísimo y aparte de eso he hecho más misiones secundarias y tal tampoco de algunas tiene mucho importante pero todavía me quedan que os explico bar me queda esta esta no lo he hecho me queda esta de aquí esta es la del tío ese de la sakura que se quiere pegar lo intentado tiene nivel 26 es imposible me revienta de dos toques así que hasta que no suba el nivel 27 o por así no lo no lo volveré a intentar que tengo está esperando un poco esta zona el nivel es altillo el 20 y pico alto aquí donde digo yo la tienda está la droguería está aquí te venden armas muy interesantes están oídos algunos que no he ido ha seguido haciendo el tema de las fotos las habéis haciendo amigos con la peña etc etc y luego por la parte del tema de de los su limón ya tengo el siguiente líder de gimnasio el segundo quinto quiera hasta aquí pero me queda hacer los dos entrenadores de bronce que son este aquí y este aquí he hecho los demás y los de principiantes que me quedamos un par ya los he hecho he hecho alguna incursión consigue algunos tickets importantes y tengo nuevos su limón tochos vale este es el grupo que tengo ahora tengo me hablo don señor desde aquí no tengo este de aquí su jimoto vale este también es el nuevo consiguiendo los tickets esos tochos y este de aquí vale la única y lo único mal por ese tiempo que más en el mismo elemento tanto de sombra como de luz pero bueno me sigo llevando al sol h que es bueno y me dejado por ahora al de tipo planta porque quizás me hace falta ahora yo creo que queen tiene pinta de que va a ser de tipo agua entonces me lo voy a llevar lo he mejorado un poquito a dos estrellas como estáis viendo dándole dupes y bueno como estáis viendo ahí tengo más máximo que ido recolectando y tal y cual pipipi un poquito no mucho pero bueno más o menos está así la cosa hasta 350 que hay me volver aquí lo quito entonces eso vamos a hacer ahora en lo del líder de gimnasio vale y con eso desbloquearemos ya la los entrenadores de plata vale vamos a hacerlo de plata que estoy a ser un nivel de entre 20 y 30 y ya está más o menos es lo que he hecho ok no he hecho mucha cosa más bueno ha ido subiendo un poquito más diversos nivel 18 con los personajes así que yo lo primero que voy a hacer va a ser eso me quedé aquí para coger el taxi vamos a ir directamente a la zona de la playa no donde aquí playa al ojo y después hacer esto de los subimos no vamos a ir ya a lo principal vamos a darle cañita si podemos terminar el capítulo 5 hoy estaría bien y si vamos a ver una cosa secundaria más de bloques nuevo o tema de los limón bueno se puede hacer una cosita más para que el tema de los combates con los entrenadores tuvieron ciudad porque es que los derrotas pero luego se resetean los puede volver a enfrentar esto que acordarme de actual a cual me enfrenta igual no se tendré que ir un poco en orden porque si no voy a hacer aquí un lío para esto están hechos y de bronce me quedan estos dos este y este luego cuando ya de los de plata creo que viene en orden tal y como está aquí para no liarla así sabré más o menos lo que me falta lo que nos parece estaba aquí enfrente de lo que pasa está esta peña que tiene un nivel muy alto ya me lo están marcando es el problema de la puñetera playa pero no voy a meterme rápido por aquí sin que me den por culín vale perfecto y está por cierto esto es esto es una parada de éstas vale por esto no voy a hacer nada más de bloqueado esto que es como la colonia y tenemos la batalla para tener más probabilidad es que es todo igual que los puñeteros porque mucho vale es una paliza vale este de cuatro povera nivel 18 años sin 20 ya y me subimos ya lo habéis visto en los 18 más o menos a veces estas dos peleas sobre 19 20 y ya voy más prepara para el libro de que tiene pinta de que me puede costar un poco porque yo creo que será de nivel 20 algo ahora son de nivel 15 16 bueno los 16 17 18 para pegarnos aquí no creo que tenga mucha complicación poco 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 y chivar perfecto me toca a mí otra vez yo reviento voy a pegar con el otro el otro le prueba poquillo a ver cuánto mete bastonazo ni tan mal lo que hemos probado todavía en ataque especial pero bueno podríamos hacerla ahora no sé lo que hace en ataque especial como sospechoso a ver cómo da pum parece que lo ciegue o algo muertísimo chaval un regalito de suplente para el nivel 19 porque se le da un montón de los super sujiteina eso para que sube el nivel mira mandaba este pinpollo para la colección es de la pinza de la paga con la mano vale hemos completado este ahora vamos a ir al siguiente que es el que está aquí abajo hay aquí una incursión es de tipo agua no sé es que me da la impresión de que va a ser la tía tipo agua además tengo que nadar por la playa que me lo han dicho dice para llegar al líder del gimnasio tienes que nadar por la playa primero vamos a hacer el combate eh, 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 eh ah, mira este aloha otro amigo otro aquí coño he hecho aposta hermano quita, quita, quita a ver la incursión esta es de nivel 13 lo puedo hacer, eh ah, yo este ya lo tengo este ya lo tengo por tanto lo hago a ver te dan dupe que los dupes sirven para luego subir los de de nivel y tal tampoco es mala idea pero sujiparada pique el gacha vale, pues hacemos este combate y así con este hemos finalizado hacer todos los combates de bronce pam, pam pam, pam pam, pam a ver no, los otros son de luz el otro aguanta mucho vale, se ha movido para allá para que no lo acepte pero yo ya puedo mover al otro en verdad si yo cambio a este y lo pongo aquí y pega el leñazo a ver si te mete ostras no veas como mete el colega bueno, Juanito que tal hostia pues no se si voy a poner los médicos no, no, mira voy a pegar con este pues este ya se lo cargará hombre, los Pokémon estoy que voy a ir ahora por el segundo líder vale de gimnasio vamos a ver que tal y estoy haciendo mi último combate con el entrenador de de esto de bronce y ya voy directo al líder ya estoy preparado mi equipo ahora está bastante interesante lo que llevo es mucho personaje de luz y sombra pero bueno mira, si he probado este este no lo he probado a ver, espérale oh, culetazo en principio yo espero no tener problema puede ocurrir cualquier cosa mira, ya tengo el nivel 20 vale, bien bien, bien lo que quería prepararme un poquito más y me han dado a este que este ya lo tenía bueno, pues un dupe vale pues ya hemos terminado con todos los entrenadores de bronce y ahora vamos a ir a por el líder el líder tengo que ir nadando por aquí al agua al agua patos vale, volvemos por aquí y habrá que nadar hasta ahí movidores vale vale vale, pues es aquí voy a pegar un guardabete por si acaso vale ok y en principio va a ir todo perfecto se viene ahí no podemos desafiar a Queen la reina de la playa pero esto no se parece nada no se parece nada de la liga sobre ella es que esta buena de cojones de todo para dios es que no sé ni para qué pregunto ah perdón es muy realmente fuerte hace mucho que forma parte del alto palco le da mil vueltas empodera Jack y siempre queda primera en las encuestas de popularidad de la liga que te presionismo no utiliza algo que se es que todos luchan por ella los tiene completamente cautivos vale pero no sé de qué tipo yo a mí la sensación de que sean de agua pero bueno veremos a ver para ver de todo y estos no suelo hablar mucho con mujeres pero bueno solo con mujeres tú sonríe y pon la carne del asador vale están como unas chotas se ha tomado un zumo de piña conmigo que te den imbécil vale pobrecilla ahora me toca a mí este pasa a mí que se va a dar otro chas te 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 ves lo he dicho ahí está ahí venía desafiar a nuestro trono verdad está tan ardiente como siempre por supuesto los doncellos están van a ser los primeros combates no vale parece bien claro 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 pero todos los seguidores y luego la desafiamos a ella vale vamos aquí a la parada super regalo super regalo sugi venga empezamos 10-5 vale nivel con 16 rango 20 combate me la juego bueno bueno pues se viene son de tipo agua mira dos de tipo tiene tres de tipo agua vale 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 uno de fuego ok pues vamos a empezar no sé si debería empezar mejor con el otro pues te me ha sacado este bueno me ha pegado muy poco es verdad si yo pongo a este lo pongo aquí en medio y pego a ver cuánto kilo hostia meto muchísimo este lo voy a tener que poner en medio mejor vale reparta madre mía que es un fichaje este vale dos fuera ahora sabes los de agua podría sacar el de planta pero la verdad que mi personaje de planta me pegue mucho el otro podría utilizar lo de curar a ver si me pego aquí se me va a llevar buen leñón vale bien yo creo que aguanto sobra uno ahora le pego a este pum voy a tocar a mi no torno al enemigo ostras eso me ha dorido mira por ejemplo vamos a sacar al la planta y que pegue a ver perfecto es que lo estuve mejorando pero no lo he probado bien 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 puede venir mal esto como para papá para el maravilloso para primero combate hecho y el siguiente vale voy a ponerme al otro pinpollo a ver grupo vamos a poner este aquí en medio mejor así no sé si se haga el de planta pero no, no lo vamos a dejar así así va a irme esto es para tirar el gachapón a ver si me hago un ticket y luego tiro estos sigo sin saber cómo se consiguen el gachakiwami será más adelante pero bueno, a ver si podemos sacar un ticket de estos de Japón y sacamos algún otro ah mira, yo hice lo tipo agua es tipo hielo tipo hielo podría tirar aquí para sacar de tipo hielo voy a hacer voy a hacer una tirada de 10 a ver si saco de tipo hielo y colecciono alborotador vale, estos son los dupes estos rando dios cuánto pelo tiene este perro callejero otra vez mismo dupe broncas vale este lo tenía yo el pandillero ese con otra vez este están repitiendo mucho marrulleros vale muy malos todos es verdad muy malos pero bueno, colección colección que me llevo vale, luego si eso tiramos a algunos más siguiente combate a Leo venga, me la juego hostia, mira ese tiene dos de hielo uno de fuego planta vale, lo vamos a hacer así pum vale, no estaba mal no sé si saco yo el de planta a ver si yo saco el de planta ya la pega hostia, no ves lo que ha metido buena colección a ver estos sé que son de nivel muy bajo los que he ido sacando ahora pero para la colección perfecto que cuidado esto uff, pues eso ha metido vale, ahora en principio lo tengo si yo pongo con este lo reviento ya ves este viene ese una pelota de baloncesto el de fuego me va a chicharrar al otro cuidadín, cuidadín mmm ahora este puede joder al de la pelota pero lo voy a hacer para otro no voy a hacer muchas cosas seguramente se mueran ahí va me ha matado a dos vale ya tengo uno en la recámara vale, voy a atacar con este a ver cuánto mete mmm mete muy poquito mete muy muy poquito voy a atacar con este voy a utilizar el ataque especial que lo tengo ahí hostia, verdad podría haber hecho antes el ataque especial y haber curado a los personajes un poquillo hostia, me la ha matado ostras, ostras espérate este no tiene este no tiene nada especial este sí travesura a medianoche espérate, espérate, espérate vamos a cambiar esto aquí en medio hacemos el ataque especial uff bien esto debería de meter ya ves me gastaría hay un momento que me he asustado a la contra Raider Queen de las puede ser que que pierda ahi, contra el primer líder también perdí la primera vez no, gané la segunda pero fíjate como me han dejado pero me quedan dos este ha gustado mucho más que la otra bien, bien, bien victoria vale, ya están todos al nivel 20 o sea, el máximo más vamos 10 tickets de gacha tengo una multi vale, victoria perfecto pues vamos a enfrentarnos a Queen o ya pegar un guarda por si acaso perdemos enfrente de Queen del alto palco vamos allá vamos allá en serio vale 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 ok se viene no combate contra Queen 6 6 fucking poquemitos nivel 19 rango 30 tiene la tía eh, mira me van a dar un ticket de maestro japonés ahí está ticket de maestro japonés y la medalla obviamente la segunda medalla cuidado cuidado dios vale, vio lo que tiene lo sabía mucho de tipo hielo lo sabía lo sabía lo sabía bueno bueno venga empezamos vale bien buen golpe no está mal este me puede hacer mucho daño vale pues no es que digo yo tipo sombra y a lo mejor me jode este me está pegando los peces bueno vale ok 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 ahí otra vez pim pam bom hostia lo que le he metido ahora chaval cuidado eh dios me ha reventado chaval espérate no puedo hacer tengo que curar eh madre mía madre mía hospeda suerte pipipipipipipipipipipipi vaya reventada me ha pegado si me pegas otra vez vale 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 tengo que pegar un buen leñazo ahora eh que caigas del medio el que sea vale bien Bien, 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 bien. Ahora. Chungo tema este. ¿Curo, no otra vez? Sí, esto no me cae de aquí. Si quiero aguantar un poquito, tendré que curar. Vale. La siguiente, si lo hago bien, me podría cargar a dos, ¿eh? O este me revienta, tío. Madre mía, de mi vida de mi corazón. Qué remontada. A ver, en principio este debería hacer bastante... Claro, el de fuego es el que me interesa matar. Pero a los otros dos le voy a hacer mucho daño, en principio. Me la juego, ¿eh? Bien. Ha muerto ese. El otro está tocaísimo. En principio... Por los pelos se ha aguantado, ¿eh? Vale, 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 vale. ¿Qué cae otra vez? Bien. Bien. Dos del tirón. ¿De qué cae solo dos? Hostia, si parece Aquaman. Hostia, encima el que me queda es de tipo fuego. Me la tengo que jugar con este, ¿eh? Aquí no tiene ataque especial. Aquí no tiene ataque especial. Pues me la juego. Está difícil, pero... Uf, creo que hay. Hostia, el otro aguanta mucho, ¿eh? Uno, cuatro. Ostras. Pierdo, ¿eh? Ataque especial. Vaya, le cagado. Le va a pegar solo a uno, ¿no? No, no. Hostia. He perdido. No. He perdido. Se le ha hecho se veis aceptar, y en el cine, puede subir algunos niveles o más probable despertarlos. Ya, eso lo sé. Lo sé, lo sé, que tengo que hacerlo Voy a mirar A ver si puedo mejorar el de tipo planta El que tengo Ah, casi Te voy a ver el de tipo planta Un momento, a ver si puedo hacer algo Es que no sé si tenía dupes A ver A ver No, fortalece, no, despertar Este, a ver Uh, mira, sí que puedo Tengo tres dupes Vale Está evolucionando Hostia, va a evolucionar Y me va a cambiar un ataque que tiene tres estrellas Disparo, proyectil, disparo con una gran potencia Y parada, aumenta vida y poder Confirmamos Eh Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud al nivel 20 y con una estrellita hostia para mucho mejor mucho mucho mejor vale pues vamos a ir otra vez a intentarlo iremos así no sé si empezar de tanto en el tipo planta no sé o me lo reservo mejor ahora en el pod es estar de fuego el de fuego es el que hay que reventar muy rápido el de fuego hay que reventarlo rápido y el que es como un pirata pega muy fuerte también claro lo que yo tengo de fuego el sudanche en verdad que no me sirve nada podría llevarme podría darme uno de agua de hielo que diga pero no los tengo suyo de niveles sería uno de estos dos me podría venir bien tengo este pero es que este es malísimo este es malo malo con ganas lo tengo nivel 18 eh pero en verdad malo malillo 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 es igual mira me la juego así otra vez me la juego va a ver si tengo más suerte ahora vamos a pegar a tope el de fuego habré que quitárselo vale vale me ha vuelto a sacar el de luz obviamente pero voy a ir directamente a por el otro ah si hombre el otro vale este tiene que recibir mucho ahí está bueno este va a pegar el porrazo padre fíjate la vida dios mío a ver puedo jugarme la en vez de curar y pegar directamente vale se ha muerto ese los otros están tocadísimos pero obviamente se me va a morir dos eh mínimo uff pues se ha aguantado el otro esto sería jugárselo esto sería jugárselo lo voy a hacer vale me voy a cargar de fuego quizá tenía que haber hecho el ataque especial mejor hostia se me han muerto 12 espérate espérate ah, vale, vale, mira ya está todo el de planta aquí este no tenía ataque especial no, no tiene ataque especial creía yo que sí pum ostras, ahora sí que mete ahora sí que mete este menos mal si consigo aguantar esto creo que me lo hago ostia, el de fuego ha caído claro el de fuego no hace nada vale pena si tiene que dar solo uno donde sí está muy difícil vale, ataco yo primero vale, no tengo ataque especial en ningún momento o sea, ya es pegar pum bien le queda un toque le queda un toque por favor no me mates por favor no me mates madre mía que justo ganó esto que justito bien, bien, bien ya lo hemos logrado ah, los de tipo planta quieren la clave tenemos el ticket maestro japonés y la segunda medalla bien bien, bien, bien hemos ganado toma no me lo puedo creer no sabemos que es el señor vencido justamente es posible que la pasión por el señor nos profesan pero tu capacidad de tener confianza no se ha demostrado lo contrario la verdad que para los hombres es más importante la verdadera amistad que la mera satisfacción de sus deseos carnales Queen, no y una mía es la primera vez de esos carnales que uno está mirado vistando tío quiero unirme a vuestro equipo y yo por favor y yo por favor dais vergüenza pero debemos declinar vaya, que pena no sé quedar debajo todo el día yo flipo con vosotros la presentación es de lo más divertido es evidencia agrada de fraternidad lo que constituye una evidencia agrada de fuerza todo para avanzar hasta cierto punto la herida suya a base de talento pero jamás llegará a ese campeón sin un vínculo basado en la confianza con su luchador claro, típico pero si hemos dicho potencialmente pero se ha elegido para destornar a King veremos a ver a eso va a ser muy difícil un intelecto brillante es un virtuoso de la estrategia y de entrenamiento además de con el tele surge una cantidad de un de sus mismos poderosos que hay disponible ¿qué dice que están compinchados? le beneficia que King siga siendo el campeón quien no esté en el título oce una influencia inconsciable dentro del mundo sin el mundo no le interese no tenga ningún renegado un legado como el profesor Moricasa ya King y el comité ya están juntos en el asf hasta un punto en el que ninguno de los dos puede subir sin el otro está teniendo ser poderoso campeón que aparenta ser habrá que aprovecharse la situación este es el siguiente ¿no? espero que no se hable con nuestra pequeña indescripción es que no te guarde mucho precio ¿verdad? no te pasas de lista tú eres 6 eso es y tú debes ser que el hombre Moricasa ha confiado en su legado he oído hablar de ti yo seré tu próximo rival cuando tengas lo que hay que tener ven a verme parece bastante fuerte vamos a tener que enfrentar todavía más a partir de ahora menos en lo que hay que hacer perfecto todos aquí flipando en colores vale sigue derrotando a rivales para aumentar tu rango debes alcanzar el rango 30 para desafiar a Ace puedes encontrar a entrenadores seleccionando incursores rivales para este o sea que tu victorio inalentado te han aprendido ahora tendrán más posibilidades de activar una incursión de bonificación la clara sujeto que decir siempre va a aumentar y ver ese entrenar contra oponentes de rango de plata además en este vale completado ahí tenemos la segunda medalla nos faltan tres son cinco en total ahora podemos hacerlo de plata completamos de plana darán la siguiente medalla luego oro completamos de oro y luego ya platino ni tan mal vale pues habrá que conseguir nuevo sujimo por cierto tengo el ticket y vamos a ello aquí está a ver quien nos sale se viene a ver quien nos sale de aquí yo espero que sea de otro elemento que no sea ni sombra ni luz vale tiene pinta de planta o es si bien vale vale pues este para el equipo confirmation vale pues vamos a mejorarlo super regalo fortalecer a ver claro este lo tengo ahora mejoradillo pero obviamente el otro tiene mejores estadísticas si lo mejor es que tiene en la cabeza un como se le llama eso no me acuerdo el nombre de la plantita esa no me acuerdo pero está está wey vale voy a dar 10 de estos un bonsai ¿no? un bonsai ¿qué se llama? ah si lo pone ahí arriba experto un bonsai lo pone encima del nombre vale lo mejoramos nivel 14 otro 10 más 10 más 17 al menos hasta el nivel 20 ¿no? a esto nivel 20 vale estadísticas que tiene 262, 108 160 de agilidad a ver si lo comparo con el otro 262, 98 100 a lo mejor este muy bien y además tiene ataque especial y todo este va para el equipo vamos allá grupito quitamos el que tengo de planta que me ha ayudado mucho la verdad es que ha sido el que más carrilé al final pero tenemos a este así que estos ya irán mejorando y este me lo sigo quedando obviamente este sí que es de nivel también de plata ¿tenía alguno más de nivel de plata? no, no ya todos son bronce estos son los que son de bronce el el otro pinpollo ¿dónde está? ah, vale no, este también este es de bronce nada, nada y este también de bronce vale a ver si consigo alguno de hielo de hielo y de fuego más interesante bueno, a ver teniendo el de este al sudachi puedo aguantar pero uno de hielo estaría bien vale pues dicho esto vámonos vámonos de aquí tenemos que volver a ver aquí ya no puedo hacer nada a ver, bueno si yo nado puedo llegar allá adelante ¿no? oye segurísimo que puedo salir por aquí la verdad es que no tengo ni idea vale nos vamos y vamos a la principal ahora a ver si podemos terminar el capítulo 5 estaría guay al agua para todos hola que tal señorita nada se prepara ala ya tengo la ropa puestecita aloha madre mía cuántos amigos tengo ya hace tiempo que no miro la aplicación creo que me saltó el logro de 100 creo que tengo ya más de 100 vale vamos a guardar por aquí para no pillar a esos pimpollos que tienen un nivel bastante alto mira una amiga mía que tal aquí está el del socorrista ya terminan mis series del socorrista estuvieron guapas y ya estaría a ver vale ahora marco lo principal me llamo el luchaco de este así os enseño la clase de Ichiban mira mira patada voladora es resistente pero yo lo reviento esto está guapo lo de la cresta que voy que voy he pegado más de uno si 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 patada patada la idea celestial la verdad es que le quedan y le quedan y que pintábamos la clase esta para los niveles 18 ahora me he estado mejorando lo que es los vínculos de amistad un poquito más está pidiendo todas las vainas de conversaciones que hay por el mapa he vuelto a hacer también los vínculos estos de bebida de ir al bar hablar con ellos está igual más o menos voy progresando y los regalitos que se pueden ir dando ya puedo hacer con todos ellos ataques de estos combinados y aparte hacen muchos remates cuando yo pego viene el otro remata eso ayuda muchísimo también yo que me alegro ya lo remato yo aquí vale soy de rango tinta porrillo una habilidad máscara de la fertilidad vale no sé si esto ¿qué pasa? ¡ah! lo puedo reclutar es un sujimon este ya lo tengo ahora que lo pienso este ya lo tenía pero bueno un dupe un regalito un regalito Mira, este es un entrador de plata A ver aquí el gachapón este Vale, sigue estando este Este es el normal Y el elemental normal No hay nada nuevo No hay nada nuevo ni misterioso Creo que he hecho también un montón de fotos Ya he hecho unas cuantas Pero tengo que seguir haciendo fotos A los lugares que me indican Para conseguir las armas Ah, tengo un arma de 4 estrellas Ahora que me he acordado Te la quería enseñar Que me tocó un cofre Mira esta Pero es para clases samurai A ver cuando la desbloqueo Mira, espada de combate De 4 estrellas Fíjate, tiene 90 de daño Y 77 de magia Está guapa, guapa Y esto si lo mejoro Es una rotura A ver si La clase de samurai me llama la atención A ver si la puedo desbloquear Y... Ah, mira, pintura de street surf El fuego naranja Antes he encontrado la pintura verde Y mira, me he encontrado la lanzadora A este le ayudaría Pero no lo voy a hacer Porque seguro Es que por aquí El nivel es bastante alto Y no... No quiero ayudar a la misma Este vale He subido el nivel de amabilidad Vale, nivel 4 No sé si puedo desbloquear Una clase nueva Está guapa A ver esto Cuando la pueda probar Ah, esto lo quiero Vale No sé si puedo desbloquear